A donde vaya todo conoce mi fresco, 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 conoce mi fresco, fresco Y bueno, 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 ¿cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy, si no pues que les parece arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para el video de esta ocasión Pues empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre Yao Cabrera y ya les había mencionado hace unas semanas atrás Y de hecho esto es algo que ya ha venido diciéndose desde hace meses que Yao Cabrera iba a luchar en un combate de boxeo con el chino Maidana El cual pues este a ver es un luchador profesional que estaba retirado, si no mal recuerdo Pero que en cuestión va a boxear con el propio Yao Cabrera aprovechando que los youtubers pues están luchando precisamente con boxeadores profesionales Pues Yao Cabrera también se quiso copiar de eso, pero el caso es que la apuesta en esta ocasión era de que si ganaba el chino Maidana Yao Cabrera se iba a ir de Argentina, ¿no? Así que bueno, básicamente el día de ayer salió el póster oficial de este evento Más que nada el martes 21 de diciembre va a ser precisamente la presentación donde, bueno, los boxeadores se empiezan a pelear ahí Están cara a cara, los pesan para ver si tienen precisamente la misma masa corporal Y bueno, en cuestión se empiezan a medio pelear ahí, ya saben, ¿no? Presentación genérica de una batalla de boxeo Algo que, bueno, efectivamente ya está aparentemente confirmado este evento Aún queda fecha para ver en qué lugar y dónde va a ser el combate de boxeo como tal Porque esto, como les comento, simplemente es la conferencia de prensa Así que, pues bueno, todavía queda haber más por esta situación, ¿no? Ahora, pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Wismichu Y es que en cuestión, el día de ayer el propio Wismichu había compartido esta fotografía de su asistencia En el evento de Spider-Man, en esta ocasión, la nueva película Y muestra también la fotografía que tenía con Miare de este año y del anterior año de 2018 Si no mal recuerdo, de Infinity War El caso es que, precisamente, tras esta fotografía Le llegaron algunos comentarios al Wismichu Y el propio Wismichu pone Por cierto, los citados y replays a este tuit están petados de Peña Diciendo que estoy más viejo, más gordo, más calvo y más feo Que hace años Tener cuidado con las mierdas que decís por redes Porque no sabéis cómo puede afectar a otra persona ¿Os creís con la libertad de comentar lo que os plaza? Sin miramientos de cómo puede dañar la autoestima de la persona Que está al otro lado de la pantalla Por suerte, en la actualidad, mi autoestima está on point Pero me llegaste a pillar hace un año Y podríais haber hecho mucho daño Algunos de los perlas que han puesto un tuit de esta índole Incluso estaba hablando de lo más importante de la salud mental Hace apenas dos días Cuando ocurrió lo de Verónica Menudos artistas Así que, bueno, esto es lo que pone el propio Wismichu Y aquí hay una cosa que decir Cómo pasa el tiempo Cómo maldita sea pasa el tiempo, Dios mío Ay, Infinity War Me acuerdo cuando fui a verla a la primera función En plena madrugada, Dios mío Y ahorita ya estamos en esta situación Dios mío Cómo pasa el tiempo Pero bueno, es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre una youtuber, streamer, tiktoker La cual se llama Urona Rolera Que ha estado envueltas en muchas polémicas últimamente Por el tema precisamente de un comentario que dijo Sobre los hombres con B Con B chica, claro Y no me acuerdo qué dijo con exactitud Pero el caso es que empezó a ser cancelada Y bueno, el caso es que el día de ayer Pone este tweet El cual dice Otra, Shalá, cuenta que se dedica a difundir nudes míos En muchos Siendo yo menor WTF Esta vez yo no voy a pedir que la denunciéis Chicos, estoy muy cansada Cada día hay miles y miles de personas Diciéndome cosas horribles Y criticándolo Todo Hay mucho positivo en todo esto En todo lo que la fama me ha dado Pero cada día me pregunto Si vale tanto la pena No puedo ni hacer streaming Llevo semanas sin hacer Solo hago cuando me invitan a entrevistas Y de qué sirve Que en cada entrevista A lo que voy Intenten marcar mi identidad Como mujer fuerte Si da igual todo lo que hagan Da igual cuánto luche Da igual cuánto auténtica sea Quien quiera hundirme Puede sacar ese material O un video de un minuto Y que toda mi imagen Se reduzca a eso No puedo más, de verdad Sobre este asunto Ya he preguntado a un abogado A ver qué podemos hacer Pero vaya Es un cansancio mental Constante Ahora que haya terminado Con los hurones Me voy a poner con el terrario De la rana Para despejarme Que me he gastado Un dineral En concitas Para que esté mejorando Condiciones mi niña Así que Bueno A ver No sé Este material Si ella lo subió Por su propia cuenta Si es así Pues no sé Si hay algo Que se puede hacer Pero Si es algo Que está filtrando Una persona O que filtró Una persona Pues sí Que se puede denunciar Sin ningún problema Así que Bueno Realmente Dolor de cabeza Pues sí Pero es lo que se tiene que hacer ¿No? Dios mío Pero en fin Es lo que en cuestión Respecto a este tema Ahora Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Dallas Review Y es que en cuestión El propio Dallas Empezó a ser cancelado El día de ayer Pero por algo Muy estúpido ¿No? Ya hemos visto Precisamente En videos anteriores De cómo han ido Atacando a Dallas En los últimos días Sin embargo En esta ocasión Es por algo Completamente absurdo Y bueno El caso Es que precisamente El propio Dallas Pone este tweet El cual dice Acabo de terminar Mi segundo dibujo Que he hecho En mi vida A color Y no puedo parar De pensar Que simplemente Soy el mejor Casi no sé dibujar Y hago esta preciosidad Es que todo se me da bien Madre mía Os lo juro Es que todo lo que hago Y que depende de mí Lo saco Uff Es que en serio te digo Me da igual Crear de egocéntrico Porque de verdad Es que soy el puto amo Cómo más definirlo Es la segunda vez Que hago un dibujo a color En mi vida Jamás lo había hecho Y hago esta preciosidad A ver si el dibujo Con el filtro de TikTok Se le pone el filtro de TikTok Es buenísimo Les veo más el labio Voy a quitárselo No pero es que en serio Todo se me da bien Por cierto Le voy a quitar esta capa Para que me digáis Cómo os gusta más Si con el borde negro O sin él No sé cómo os gusta más El problema es que no termine De repasar algunas partes Por eso le puse el borde negro En plan un poquito vago Pero sí En fin La cuestión es que Se me da literalmente Todo bien Es impresionante Cualquier cosa que me propongo Es que se me da increíble Todo Es que Qué bueno que soy Que preguntan por cierto Estuve unas 8 horas Para hacerlo Y si no tuve un tutorial O algo así No Fue simplemente hacerlo Como me parecía Y punto Literal Es que de verdad os lo digo Tengo una autoestima Increíble Pero es que Me la merezco Sinceramente Gracias por ver los comentarios Quiero mucho A lo que bueno Varias personas Empezaron a comentarle Que realmente Esa imagen Estaba siendo plagiada De una cosplayer Y que tenía que darle Créditos A la cosplayer Cosa verdaderamente Absurda Porque incluso Si vamos a esas Entonces esta persona Que está poniendo esto Precisamente tendría que darle Créditos a la persona Que hizo este dibujo De el hombre araña De su primer traje En la película De Tobey Maguire ¿No? Yendo a esas Pero el propio Dallas Respondió y pone Los penosos y perdedores De Twitter Volviéndose locos Porque practiqué Por segunda vez El color realista Basándome en una foto Igual que lo hice La anterior vez Sacando de referencia Una foto de Judy De Cyberpunk Abro hilo Para reírme Un rato de ellos Primero de todo Aclarar que esto Lo hacen porque Se sienten muy pequeñitos E insignificantes Viendo que alguien Que no había dibujado Nunca antes A color De repente Saque tremendo preciosidad Porque me quedó Genial Si Más aún Si tienen en cuenta Que era mi segunda vez Segundo Hay artistas Que se dedican Exclusivamente a color Y literalmente Todas sus obras Están sacadas De fotografías Estos artistas Incluso venden Sus obras Y trabajan de ello ¿Son menos artistas? No Yo ni siquiera vendo nada Solo era mi segunda vez Publicando un dibujo Tercero No es que intente ocultar Que me basaba En una foto Literalmente La anterior vez Tomé de referencia Una de Judy De Cyberpunk Y luego terminé Coloreándola diferente Igual que en esta ocasión En el tweet Viejo Pueden verlo Cuarto Sobre el que no das crédito ¿A qué le tengo que dar crédito? Exactamente Es una fotografía Sin más Solo importa la pose Podría haber tomado Esa foto Como podría haber tomado Una foto de Instagram De un suscriptor ¿Tengo que dar crédito Por una selfie? Pues Si al menos fuera A comercializarlo O algo Entiendo que alguien Se pueda sentir Que estoy vendiendo Su imagen Que ni siquiera Porque mi dibujo Tiene la cara más redonda Y la nariz menos puntiaguda Pero literalmente Es un hobby Y lo estoy subiendo Por diversión He visto este comentario Muchísimo Y os voy a resolver la duda Como ya os he dicho Lo que intento hacer Es aprender a hacer Color realista Y para eso necesito una referencia La referencia no fue Windy La referencia fue Esta chica Que no sé quién es Pero como veis El dibujo es un poquito diferente Pero sí me va a hacer esto No en Windy Los fracasados de Twitter Se sienten demasiado ofendidos De ver que me autoalago Diciendo que soy el puto amo Y es que literal Lo soy Entonces como se sienten inferiores Tienen que decir Ah pero solo rayo Encima de una foto Pues hazlo tú A ver que te sale Payaso Y finalmente sobre el hecho De que dije No es ningún personaje Lo hice así sin más Es porque literalmente No lo hice pensando en nadie Me decían Que si era Lizzy Que si era Windy Y no No es nadie Hice los colores Sin pensar en nadie Ni en un personaje de nada Fin Y bueno de hecho Dalas se hizo tendencia Ya en Twitter Por esta misma situación Ya que básicamente Lo que nos comenta Dalas Es que esta chica La del dibujo original Pues le está reclamando Por Instagram Que le dé créditos Básicamente A lo que Dalas menciona Que no le va a dar Ni unos putos créditos Porque básicamente Ya lo está exigiendo Ni siquiera lo está pidiendo Con favores Porque literalmente Lo llega a amenazar Con que si no le da créditos Lo va a cancelar Así que bueno Como Dalas ya está acostumbrado A estas de las cancelaciones Ya no tiene nada Básicamente que perder Por algo así Tan absurdo Y es que precisamente Lo está haciendo público Actualmente en Twitter El propio Dalas Y mencionando De como esta chica Menciona que tiene Los derechos de autor De la imagen Cuando pues bueno Realmente Los derechos de autor Pues ni siquiera Le pertenecen a ella Porque está basado En un cosplay Así que esto No tiene ningún sentido Así que bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando A esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Ibai Llanos Y resulta saber Que ayer en su presentación De eSport Junto con Piqué Junto con el señor Piqué Que ya les hablé Precisamente el día de ayer De cómo tenía una producción Bien bien chingona El caso es que el propio Piqué El día de ayer Terminó diciendo esto Bueno 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 espectacular Disney Plus La verdad que estamos encantados De poder colaborar con ellos Por toda la cantidad De contenido que tiene Disney Plus Sí Es una marca Es un partner Que nos hace especial ilusión Sobre todo a ti Ibai A tu mujer también A Carmen Porque ¿Por qué? Bueno porque Epa Hay ruido por ahí A ver aquí dos cosas Muchas personas No sabían que Ibai Tenía pareja ¿Qué cosa? Que sí Pero a ver Esto de que el propio Piqué Le dijese que su mujer Pues nos da a entender Que ya no solamente Es su novia De Ibai Sino que ya son Inclusive esposos ¿No? Eso es lo que nos deja entender Y a ver Había muchas personas Que ni siquiera sabían Que Ibai tenía novia Pues sí Si tiene novia Y precisamente Ibai Ya ha hablado en varias ocasiones De ella Por ejemplo En una entrevista En donde tal cual dijo Nosotros nos conocimos En un evento de Madrid En el que ella estaba trabajando Y yo también Trabajamos para diferentes marcas Empresas Y nos conocimos ahí Explicó la estrella de internet En una entrevista Y es que a ver Carmen Porque así se llama La novia de Ibai Posiblemente esposa En la actualidad Estudió periodismo Marketing Y publicidad Y estuvo trabajando Para una empresa De Jorge Lorenzo Así que bueno Tras esto de que sabemos Que estudió marketing Y periodismo Pues sabemos que Precisamente el por qué El propio Piqué Le dio las gracias ¿No? Porque incluso Fue gracias a Carmen Que las marcas Empezaron a interesar En este proyecto Que hubieron los recursos Precisamente para que esto Se realizara Fue precisamente porque Ella pues es profesional En esta situación Y es por lo mismo Que Piqué le agradeció ¿No? Pero ahora ¿Realmente Carmen Y Ibai están casados? Bueno La única evidencia Que hay de esto Precisamente es de un tweet De 2018 En el cual Una persona le dice A Ibai Os juro que no importaría Casarme con Ibai E Ibai responde Ya estoy casado Con Just F Es decir Carmen Y una perrita Así que Pues tal vez Si Ibai Desde 2018 Que está casado Y es precisamente Por eso que mencionó Lo anteriormente Escuchado El mismo Piqué De tu mujer Hay fotografías En donde se ve Supuestamente a Carmen Pero no las voy a publicar Básicamente porque La propia Carmen Ha decidido ser anónima Y no hay como estar Una fotografía pública De ella Por lo que también Hay que respetar ¿No? Así que bueno Para ser claros Y concisos Pues sí Ibai tiene a su pareja A Carmen Muy posiblemente esposa Así que bueno De igual forma Ya que estamos hablando Del evento que se hizo ayer Pues también hubieron Varios streamers Los cuales conocen Como Juan Guarnizo Caraola Magici Carchez Y demás Que inclusive Están en el equipo Esports Del propio Ibai Y otro Para Carola Bueno bueno Vaya imagen Parece el plató De Ana Rosa Quintana Me gusta Parece Operación Triunfo Hola Carola ¿Qué tal? Bueno amigos pues Estos son los 12 creadores Que van a estar acompañándonos Esperemos que durante mucho tiempo Estarán con nosotros Ayudándonos a crear contenido Gerard Piqué ¿Alguna opinión Que tengas que dar? No lo que te decía Que parece Operación Triunfo Esto cuando hacían las nominaciones ¿Sabes? La verdad que sí Así que bueno Ustedes que piensan de esto Saben que lo pueden dejar En los comentarios Así que bueno Ustedes que piensan de esto Saben que lo pueden dejar En los comentarios Para así saber su opinión De ustedes Ya que ustedes tienen La opinión importante De todos estos temas Sin más que sí Yo los estoy viendo Hasta el próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.